Nacimos todito en el pueblo donde está la gente humilde Con un corazón puro, sincero y un alma sensible e indestructible Estamos unidos por un sueño y venimos a representar Somos, somos los del blog Somos, 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 somos los del blog Somos, somos los del blog Pues tiramos a matar cuando se trate de cantar Somos, somos los del blog Somos, 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 somos los del blog Somos, somos los del blog Pues tiramos a matar cuando se trate de cantar Sonarán los redoblantes cada vez que entra en la escena Directos del Olimpo, sangre griega por mis venas Como el caballo de Troya, con un sentimiento oculto Me están hablando es que si todito están de luto Soy el alfa y el omega Soy la consistencia Soy la verdadera cara de un género con audiencia Como Mussolini, Stanley Como Hitler con los nazis Indios van a su cabaña Llegaron los amigos Somos los del blog Así que ponte pila y no te aloques Que si te propasa de una te pasa muerto Es que son bravos Pero mi lobo tiene mas dientes No guillete maleante Tu no eres delincuente Paso por paso ganando respeto y admiración A papi Dios gracias doy por la bendición No es mi culpa hacerle daño Porque toda la vida siempre lo he tenido mamando No he visto de Versace pero siempre legando y bello Lo tengo como lo quiero moviéndolo como los lejos Como Brian en la mamba dirigiéndole ese juego Querían frontear conmigo y un contenido es tan pequeño Somos, somos, somos los de bloques Si te iras pa' este lado van a hacerte el peso en Norte Somos, somos, somos los de bloques Si te iras pa' este lado van a hacerte el peso en Norte En la unión esta la fuerza, en la fuerza esta la unión Eso es lo que nos caracteriza a nosotros los artistas del pueblo Para representar nuestra nación Esta es la continuación, sigo yo Corre caperos y hasta que llego tu lo mas feroz Lucimos a donde vamos la gente, nos mirinos de admiración Tu gata me mira y sabe que llevamos el gremio, se que vámonos Yeah, yeah, ah De lado a lado como el demonio de esta mania Yo soy de Venezuela, en mi carro soy de Alemania Ni que lancen ni porque tiren, lo mejor es que se retiren Llego a las musas de fines a fines, me siento ranquilla rompí récol Guinness Somos, somos los de bloques Somos, 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 somos los de bloques Somos, somos los de bloques Tiramos a matar cuando se trate cantar Somos, somos los de bloques Somos, 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 somos los de bloques Somos, somos los de bloques Somos, somos los de bloques Tiramos a matar cuando se trate cantar Abran paso, papi que llego mi turno Directamente desde el guero para Saturno El estilo que yo tengo es como Kobe en los Lakers Y mato la liga como el Undertaker En la doble U, doble U, eh Junto Perriadera La doble U y la J Rompiendo la carretera Y si supiera Que vamos a poner a Venezuela en alto En el nombre del Padre del Hijo y Espíritu Santo Calle Calle Un guarapo de Pira para oxigenar el cerebro Hoy salí fue a matar Con todos estos perros Mira Braille Piremos tres Solamente la bazooka Y el más malo de ellos se derritió como la azúcar Musicalmente aprobado oro puro en la escritura Cualquiera que nos traicione jamás tendrá cobertura En el camino hay cosas malas todo eso lo esquivo Y trabajo como el corazón sin hacer ruido Le dije haré un dibujo me quisieron romper lápiz Desde que no cuento nada empecé a vivir bien happy Nadie se imagina por lo que hemos pasado Pero dime quien destruye al que Dios tiene guardao Sube por el uno sin miedo alguno Para ver al 23 el rapper numero uno Yetta tur, yo tengo mil moñas pa' fumar Tiro banderas rameras para revelar your beats Esa tipa baja el beat Para meter un estilo sabroso a lo Miami Pisa por el 2 Con su Samsung o su Dirtz Recuerda bien que espero en el purse Aquí arriba no hay señal Estas en Jumanji Nadie nos va a molestar Si se trata de cantar Lo hacemos ver fácil Aquí arriba no hay señal Estas en Jumanji Estas en Jumanji Somos los del bloco Tiremos a matar cuando se trata de cantar Escondanse vengadores de nuevo Y yo si tengo fe de que un día el mundo entero Con los cartes caraqueños Estas en Jumanji Estas en Jumanji Estas en Jumanji Estas en Jumanji Sube una foto y le talqueo Por el WhatsApp me manda xx los videos Los chamas quieren perreo Y los más que les guste como yo se los meneo Sube una foto y le talqueo Por el WhatsApp me manda xx los videos Y yo Simplemente Fransua 23 Willy y yo Para un talle Ya tu sabes quienes somos Fante gay y baby Que lo yo Welcome to Venezuela Andamos con Rappi Dímelo Rappi Esto es Morena Venezuela Tiremos